Con la intención de apoyar a los jóvenes de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se ofrecerá el diplomado en Pedagogía Aplicada en las Artes para abrir una nueva modalidad de titulación con el apoyo de algunos docentes y está orientado a los estudiantes de la licenciatura en Música Popular Contemporánea, Música Formal, así como las licenciaturas en Educación Artística y la de Artes Escénicas. El doctor Adrián Mesa Laviaga, profesor investigador de la Unidad Académica de Artes, explicó que el objetivo de este diplomado es tener una formación continua para los docentes y para que los alumnos tengan otro abanico de oportunidades para hacer una modalidad de titulación. Con respecto a los módulos que comprende, Mesa Laviaga comentó lo siguiente. Los módulos están pensados en los orígenes de la pedagogía, psicología educativa, el otro es la nueva escuela mexicana y el otro sería innovación y creatividad educativa. Está pensado arrancar aproximadamente ahora en marzo, serían los fines de semana, se va a trabajar por módulos, un ejemplo, el origen de la pedagogía empezamos en marzo con la expositora posiblemente un servidor que va a ser todo el mes de marzo. En abril empezaremos con la maestra, la doctora Carelli Félix, que es la secretaria académica con la nueva escuela mexicana. Por último, el doctor Adrián Mesa Laviaga invitó a todos los interesados en este diplomado en pedagogía aplicada en las artes a inscribirse, así como en la nueva oferta educativa que es la licenciatura en Música Popular Contemporánea, comunicándose al teléfono 6671-395764 o a través del correo electrónico adrian-arroba-home.com. Universidad Autónoma de Sinaloa